¿Cómo están? Y bienvenidos un día más a Luis Inversión y Finanzas. El día de hoy han pasado muchas cosas con lo que son las criptomonedas después de algunos días de puras subidas. Veremos cómo están los gráficos, veremos cómo están los fundamentales, qué noticias nuevas hay sobre el Bitcoin, Ethereum y Cardano, que son las principales criptomonedas hoy en día. Y si te lo estás preguntando, pues en este canal hablamos sólo de inversión en la bolsa de valores de los Estados Unidos, criptomonedas y también finanzas personales. Si estos son temas de tu interés, considera suscribirte. Empecemos a ver qué ha pasado con las criptomonedas el día de hoy. Recuerda que en este canal siempre te recomendamos y te recomendaremos que sólo puedes invertir 5 a 10% en lo que son las criptomonedas, ya que son activos muy volátiles. Tener en tu cartera de 5 a 10% en acciones o en este caso en criptomonedas de alto riesgo o acciones especulativas es muy saludable porque te permite entrar a empresas que tal vez tengan mucha volatilidad, pero tengan muy buenos retornos como son, por ejemplo, en este caso, las criptomonedas. Bueno, investigando un poco sobre qué noticias importantes había y por qué las caídas de dos días que ha tenido el Bitcoin, como podemos ver está en 38.415, el Ethereum en 2.500 y Cardano cerca del 1.30. Llegan apoyos desde Estados Unidos por su ley de Bitcoin. Es urgente que los Estados Unidos desarrollen una moneda virtual. Esencialmente no hay una razón específica por las cuales las criptomonedas estén cayendo. Tal vez simplemente haya sido por el rally alcista, porque recuerda, un rally alcista siempre viene con pequeñas correcciones y tal vez sea lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, estos días que han pasado. Bueno, un gráfico interesante que he encontrado es esta del Bitcoin que tiene una tendencia bajista. Todavía tiene una tendencia bajista en 1, 2, ahora en 3 puntos que ha sido rechazado a la perfección. Está yendo a testear los 36.000 y luego veremos si llega a los 31.000 en los que tiene, bueno, 30, 31.000 en los que tiene 1, 2, 3, 4, 5, ahora 6 soportes muy, muy fuertes. Entonces, tenemos que estar atentos a esto. Ese gráfico fue el que me llamó más la atención. Y por otro lado, también en las noticias, Brasil se convertiría en el holder más grande del mundo si avanza esta propuesta. Una noticia positiva. Maratón compra 30.000 mineros de Bitcoin al fabricante Bitmine. Otra noticia positiva. Llegar a codicia al mercado un momento de comprar o vender Bitcoin. Lo que te decía, rally alcista y una pequeña corrección. El Salvador se beneficiará al adoptar Bitcoin, dice Bank of America, importante desde Estados Unidos. Mastercard asistirá a empresas de blockchain, criptomonedas y NFTs. Por si no sabes que es un NFT que está muy de moda hoy en día en el ámbito de las criptomonedas y específicamente en el Ethereum, pues te dejaré una tarjeta en este momento aquí arriba a la derecha para que tú puedas saber detalle a detalle en nuestro video qué son los NFTs y cómo puedes beneficiarte de ellos. Son cartas de Pokémon, son cartas de gatos, son sencillamente algo increíble. Ve a ver el video ahora mismo, bueno, luego de que termine este video, obviamente. Ahora sí pasamos a lo interesante, Bitcoin, Ethereum, Cardano. Empecemos por la gráfica de Cardano. No ha pasado mucho con lo que es Cardano. Obviamente tenía una tendencia bajista en 1, 2, tal vez 3 puntos, 4 puntos, que aquí se ha rechazado perfectamente. Y como puedes ver, lo rompió con mucha, mucha fuerza este canal bajista. Y luego bajó. Estamos en la media móvil de 50 y afortunadamente está rechazando esa media móvil de 50 y tal vez también esté rechazando lo que es la tendencia bajista para que este sea su nuevo soporte. Entonces, atentos con Cardano. Esto quiere decir una orden de compra. De hecho, tal vez compre Cardano luego de que termine este video, obviamente, porque ha rechazado perfectamente la media móvil de 50 y la tendencia bajista. Entonces, tal vez sea un buen punto de compra y tendríamos una tendencia semi-alsista acá, una línea trazada. Recuerda, las líneas no son limpias. Esto, por ejemplo, ha pasado un poco y ha sido rechazado. No es tal cual todo. Tienes que hacer unas líneas más gruesas, unas líneas más delgadas, pero no fiarte completamente de eso. A veces no es tan limpio, pero afortunadamente acá parece que estás rechazando ambas de manera perfecta. Es por eso que acá en el soporte de aproximadamente 1.04 a 1 yo le puse este rectángulo porque es mucho mejor tener una amplitud de este soporte en especial cuando son muy fuertes o en esta tendencia bajista cuando ahora está sirviendo de soporte. Luego, ¿qué ha pasado con Ethereum? Ethereum tenía una tendencia bajista también en 1, tal vez, 2, 3 puntos, 4 puntos y acá, exactamente acá, como pueden ver, la tendencia bajista la rompió. Hizo, miren, miren esto, miren esto que es muy importante que lo aprendan. Salió de la tendencia bajista, luego bajó, hizo un pullback y sirvió de soporte esa tendencia bajista. Lo que servía como resistencia, o sea, de una tendencia bajista, es decir, llegaba a este precio de tendencia bajista y lo rechazaba, pues lo superó y ahora sirvió como un suelo para darse este impulso y llegar a la otra resistencia que está aproximadamente en 2.400, 2.500 y otra vez fue rechazado. Lo testeó otra vez y fue rechazado, pero ya con una tendencia alcista tomó impulso y pum, se fue para arriba. Ahora está rechazando esa tendencia alcista que estaba llevando Ethereum desde aproximadamente el 20 de julio, una tendencia alcista en ambos lados, 1 y 2 y ahora está testeando esta parte de entre los 2.500 y los 2.423. Se está acercando la media móvil de 50, no está tan claro como lo que es Cardano, que sí está rebotando, como podemos anticiparlo, a menos que haya un fundamental fuerte. Cardano está en orden de compra, a mi parecer, y es muy importante que vean estas gráficas de acá, entonces yo esperaría que venga 2.420 aproximadamente y continúe subiendo. Lo mejor que podría pasar con Ethereum es que acá rebotara y vuelva su tendencia alcista. Hay que estar atentos con lo que es Ethereum, lleva menos 3.12% aproximadamente y Adacardano está en positivo. Esa es la diferencia. Sí tienen unos gráficos similares, pero no son totalmente iguales. Es importante que hagas individualmente Ethereum y Cardano. No quiere decir que Ethereum suba y Cardano también, entonces es muy importante saber este tipo de cosas con lo que son las criptomonedas. Por último y no menos importante, estamos acá en lo que es el Bitcoin y estamos en una tendencia bajista en 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Es una tendencia bajista que viene desde abril, entonces tengan mucho cuidado con sus inversiones en lo que son los Bitcoins. Ahora, por ejemplo, tiene lo que es, como todos sabemos, la más grande resistencia que yo haya visto en lo que es 31 a 30 mil, 29 mil también, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos muy fuertes. Entonces es importante que sepan eso y que le pongan un rectángulo de esta manera porque no es sencillamente una línea, es un rectángulo, es una zona de soporte. Ahora, una zona de resistencia fuerte acá es en 1, 2 puntos fuertes acá entre 42 mil y 40 mil aproximadamente. Ha sido rechazada lo que es la tendencia bajista, como pueden ver exactamente en la tendencia bajista y lo que yo espero con lo que es el Bitcoin es que venga acá y venga a testear lo que son los 36 mil 700, 36 mil 800. Ha sobrepasado lo que es la media móvil de 50 y la ha rechazado. Entonces está bajando, bajando, bajando y es muy importante que estén atentos al precio de lo que es el Bitcoin en este caso, que puede venir acá y luego ya ir a testear nuevamente la tendencia bajista. ¿Qué espero yo? Aquí se viene otra vez lo que yo llamo el triángulo de la muerte, pero no es tanto como este de acá, porque en este había media móvil de 50, había un soporte en 5 puntos y había una tendencia bajista fuerte, pero esta tendencia bajista es aún más fuerte. Entonces estamos un poco complicados con lo que es el Bitcoin. Tendríamos que venir acá, testear esta parte, testear, 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 rebotar, subir, bajar, que venga la media móvil y aquí que vuelva a subir la media móvil para que nos sirva de soporte, que agarre un impulsito y sobrepase esto, porque si sobrepasa abajo, tal vez volvamos a testear lo que son los 30, 29 mil por séptima vez en un corto tiempo. Entonces tengan cuidado con lo que son sus inversiones en Bitcoin, tengan dinero disponible siempre en criptomonedas y recuerda, sean muy responsables con sus inversiones en lo que son las criptomonedas. No le pongan todo su dinero a criptomonedas. Si yo te pregunto, ¿sabes cómo funciona el Bitcoin o solo sabes que es una criptomoneda y una moneda virtual? ¿Sabes sus funciones? ¿Sabes cómo se mina un Bitcoin? ¿Sabes cómo funciona el Bitcoin? ¿Sabes lo que es un blockchain, etcétera, etcétera, etcétera? Sacaremos un video acerca de eso, detalle a detalle, pero a lo que me refiero es, tú sabes cómo funciona todo esto. Si no lo sabes, ¿por qué estás invertido ahí? Tal vez sea un poco especulativo en 5 o 10 por ciento, está bien, que no sepas absolutamente todo, que es prometedor, que sepas lo básico, fundamentales, gráficas, etcétera. Pero no le pongas 50 por ciento de tu dinero, no le pongas 100 por ciento de tu dinero, si no sabes a detalle a qué se dedican las criptomonedas, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Ser responsable con tu dinero, que es lo que apoyamos en este canal. En los siguientes videos vamos a tener lo que es el Bitcoin, Ethereum, Cardano, a qué se dedican, cómo funcionan, para que tú entiendas y veas el potencial o no de estas criptomonedas. A grandes rasgos, lo único que tienes que saber sobre el Bitcoin para generar dinero, ser responsable, es lo siguiente. y y Gracias por ver el video.